¡Wow! ¡Qué es lo que me llamas! ¡Te da un teléfono! ¡Mira! ¡Déjame si yo se caí en la cara! ¡No te puse que te da! ¡No! ¡Vamos! ¡Es de 3 años que se me llega! ¡Vamos! ¡Pónganse! ¡Vamos! ¡Pónganse! ¡Pon el teléfono! ¡Mira! 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 ¡Miren ustedes aquí! ¡Vamos a aprovechar! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí mi amor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Negro! ¡Sí! ¡Que se enamoró! ¡Para pensar con un poquito más talento! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Para que no se miren en la cámara! ¡Está bien! ¡Yo lo cogí ahorita! ¡Está bien! ¿Ya lo cogí ahorita? ¡Sí! ¡No! ¡Sí!